Aquí estamos, en el parque de Amor. Vamos a hacer solito. Ah, está el tío. Los pies de Tony. Todo su pie de... Piecitos, ¿verdad? Aquí está. Ahí se toma el pozo. Allá. Tómense, ¿cómo te pones aquí? Chacos ahí, besándose allá en el Jorge. ¿Qué? ¿Qué? Ya, a ver. Tómense. Sí, sí. Aquí se toma el pozo, pero... Sí, aquí... Para dar permiso. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Y ponte la cámara curiosa. Otra vez. Tío. ¿Te voy a insistir? Sí. Ay, también. Tómico. No llegamos a mi mamá. No. Lo no. Lo! 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 Gracias.